Noche de sufrimiento, noche de selección mexicana ante Estados Unidos. Ahí estaremos seguramente casi todos viendo este partido. Me gustaría, mi estimado Pascal, escuchar tu pronóstico del resultado de esta noche en el Azteca. 50 mil aficionados, México ante Estados Unidos. México, en caso de ganar prácticamente obtendría matemáticamente su boleto al Mundial, pero el rival no es fácil. Va a ser 2-0, pero a favor de México. Bien, muy bien. Yo dije 3-1 ayer y me mantengo. 3-1 gana México. Les vamos a poner el 2-0. Estaría genial. Me gustaría mucho tu manera de pensar. Pues total, que ser optimistas no cuesta, mi querido Pascal. Hay que ser optimistas siempre hasta el final. Está complicado, pero bueno, es mi pronóstico. Ojalá que así sea. Y está más complicado por las desedades del Tata Martino, que ha tenido ideas muy fijas, que convoca jugadores y los pone a jugar, que no necesariamente están en su mejor momento. Y bueno, pues ya veremos qué sucede esta noche. A sufrir, pero mire, mejor llévesela en calma y disfrute lo que se pueda disfrutar.